Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de sexto grado del área curricular de ciencias sociales. Les saluda la licenciada Isis Vázquez de Vallecillo. Espero que hoy te encuentres muy bien, tomando las medidas de higiene necesarias para proteger tu salud. Y por supuesto, quedándote en casa. El día de hoy estudiaremos un tema muy importante, el cual se refiere a los derechos individuales y sociales. Te invito a seguir aprendiendo de manera segura desde tu hogar. La expectativa de logro para este tema es la siguiente. Valoran la importancia de la vigencia y gozo de los derechos humanos. Asimismo, nuestro estándar. Conocen sus derechos y demuestran sentimientos de solidaridad y cooperación en el ambiente familiar, escolar y comunitario. Muy bien. Iniciaremos recordando el tema de la clase anterior con la siguiente interrogante. ¿Qué es la Constitución de la República? Es la ley fundamental que fija la organización política de un Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de la ciudadanía. Todos los países rigen su vida política, económica, social y cultural por la Constitución. Te preguntarás, ¿qué es un derecho? Derecho es un conjunto de normas de carácter general creadas por el Estado para dirigir una sociedad. Tienen un carácter obligatorio y su incumplimiento provoca una sanción. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen la dignidad de los seres humanos y sus libertades fundamentales. La Constitución de Honduras, en el título 3 de las declaraciones, derechos y garantías, señala de manera concreta aspectos relacionados con nuestros derechos como se detalla a continuación. Capítulo 1 de las declaraciones sostiene lo siguiente. La persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. Se garantiza a los hondureños y extranjeros el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad. El capítulo 2 de los derechos individuales prohíbe la pena de muerte. Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, cíclica y moral. Al que está por nacer, se le considera nacido, para todo lo que favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. El capítulo 3 de los derechos sociales manifiesta que la familia, el matrimonio, la maternidad, los ancianos y la infancia están protegidos por el Estado. Se reconoce el matrimonio, el divorcio y la adopción. Se prohíbe el matrimonio y la unión de derechos entre personas del mismo sexo, así como también se permite la libre asociación. El capítulo 4 de los derechos del niño señala la obligación del Estado de proteger la infancia bajo los principios de la legislación nacional y los acuerdos internacionales. Todo niño y niña deberá gozar de los beneficios de la seguridad social y la educación. La obligación de los padres es alimentar, asistir y educar a sus hijos durante sean menores de edad y en los demás casos que legalmente procedan. Los niños en cualquier circunstancia deberán ser los primeros en recibir auxilio y socorro. Los derechos humanos son inherentes a toda persona. Entre sus características están, son universales, irrevocables, intransferibles, irrenunciables, interdisciplinarios e indivisibles. Si tenemos derechos, también tenemos deberes. Honduras tiene varios convenios o tratados en materia de derechos humanos, los cuales está obligado a cumplir y responder por ellos. Sin embargo, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del 2015 señala en su resumen ejecutivo que la violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con repercusiones en el gozo y ejercicio efectivo de los derechos humanos. Asimismo, identifica a grupos tales como defensores de la justicia, comunicadores, mujeres, niños, niñas, migrantes y trabajadores, entre otros, como los grupos con índice de violencia más alto debido a diversos factores, entre ellos el clima organizado y tráfico de drogas. También se reconocen los esfuerzos del país en armonizar la legislación hondureña sobre derechos humanos. Ahora vamos a valorar cuánto sabes lo que aprendiste durante esta sesión de aprendizaje. En conclusión, todos tenemos derechos como el derecho a la libertad de desplazarnos, de expresarnos, de vestir y practicar la religión que más nos guste, entre otros. La constitución de la república nos garantiza que todos y todas poseemos los mismos derechos. Muy bien, con esta valiosa información llegamos a la actividad de aprendizaje independiente. Saca tu cuaderno y escribe la siguiente tarea. Elabora un resumen sobre los derechos individuales y sociales. E ilústralos pegando recortes en tu cuaderno. Terminamos con la siguiente frase del abogado Ramsey Clark. Los derechos no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Y recuerda que queremos estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!